Vamos a hacer un hechizo de amor con miel, para que esa persona que ahorita está como distraída, distante, esté más cerca de ti. Vas a ocupar lo que son siete pétalos de rosa, miel, tu papel para escribir su nombre con un lápiz y un vaso de cristal, de vidrio y agua. En el papel vas a escribir su nombre de la persona completo y esto que te voy a dejar aquí. Doblarás el papel siete veces. Después de que lo tengas ya doblado, lo vas a poner en la miel. Trata de que todo el papel se llene de miel. Usa tu cuchara, tu herramienta que tú quieras, puedes usar la cuchara o puedes usar un palillo de madera. Mientras mueves el papel dentro de la miel, vas a hacer esta oración. Te aconsejo que saques la oración y la leas antes unas cuantas veces. No la vayas a leer por primera vez mientras haces el hechizo. Esto te va a ayudar para que estés más relacionada con la oración y la sientas más y puedas concentrarte mejor. Después pondrás el agua dentro del vaso y nombrarás su nombre mientras cae el agua tres veces. Puedes acompañarte de una vela blanca cuando inicies tu hechizo. Enciende la vela y ahí déjala prendida hasta que termines tu hechizo. Después vas a poner dentro lo que es el papel y el resto de la miel. Después vas a tratar de que el agua se endulce también con la miel, así que vas a darle unas cuantas vueltas, mixteas todo. Pero trata de que el papel no se vaya a desdoblar. Y ahora sí, vamos a poner los siete pétalos de rosa roja. Si no la tienes roja, la puedes usar blanca. Va a ser poniendo uno por uno y cada vez que pones uno dentro, tú pide algo sobre la persona que quieras. Que te ame más, que te extrañe, que te mire, no sé, que te hable bonito, cosas que tú desees de esa persona para ti. Mixtearás todo, las rosas, la miel, para que también se complementen con la miel y todos los pétalos de rosa. No se te olvide toda tu concentración y visualiza a la persona que está regresando o que te pone más atención como tú deseas que se comporte contigo. Después esto lo vas a dejar, ponle una tapadera, en este caso yo lo hice con aluminio, tú ponle si tiene una tapadera tu vaso, pónselo. Lo vas a dejar siete días, ponlo en un lugar donde nadie lo pueda tocar ni lo pueda mirar. En siete días lo vas a sacar todo de dentro y lo vas a enterrar en una maceta de alguna planta que tengas. ¡Gracias!